¿Qué es la información? ¿Conoce lo que es seguridad informática? ¿Está consciente de los peligros a los que se enfrenta su información? ¿Qué medidas conoce para su protección? ¿Sabe si ha sufrido un ataque informático? La mayoría de las personas no conoce a qué se enfrenta al navegar por Internet, cuando se adquiere algún software no original o al usar dispositivos de almacenamiento masivos como memorias flash. He aquí los diferentes tipos de problemas con los que se enfrenta un usuario y sus soluciones más factibles para combatirlos. Porque tú tienes la solución. El objetivo de la seguridad informática es mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información manejada por computadora, a través de distintas aplicaciones que permiten la protección máxima de la información. A continuación mencionaremos diferentes riesgos a los que se enfrenta la información de la computadora así como algunas de las medidas para prevenir o reducir el daño. ¿Qué es spam? Son mensajes electrónicos masivos y no solicitados, que sobrecargan los recursos y servidores afectando la productividad y aumentando la amenaza de virus spam. Generalmente el spam proviene de páginas web que envían datos basura a los correos electrónicos, saturándolos. Su proceso es mediante el envío de mensajes que distribuyen un mismo mensaje a todos los contactos y al final el usuario se convierte en propagador de spam sin saberlo. Para prevenir el spam se puede activar la opción de correo no deseado, no contestar correo basura ni reenviar cadenas y actualizar la seguridad del sistema mediante el antivirus. ¿Qué es spyware? Son programas que recopilan información sobre una persona u organización sin su conocimiento, su principal problema es su propagación, publicidad no deseada, reduce la velocidad de los sistemas y la eficiencia del acceso a internet, y principalmente el robo de información. Para combatir el spyware, se debe evitar navegar por páginas web no conocidas o no recomendadas, evitar la instalación de aplicaciones no deseadas y actualizar un antivirus con antispyware. ¿Qué es un virus informático? Es un programa de computadora que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, habitualmente reemplaza archivos ejecutables por otros infectados. Los daños que pueden producir es destruir los datos o el sistema entero, consumir recursos del sistema y con ello disminuir la productividad, además tiene la posibilidad de replicarse. Para poder combatir los virus informáticos se debe utilizar un antivirus y actualizarlo constantemente, escanear dispositivos de almacenamiento ajenos, además de cada email recibido y evitar descargas de sitios web no seguros, realizar un escaneo completo de la computadora periódicamente y realizar copias de seguridad de la información importante. ¿Qué es el phishing? El phishing es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, es decir todos los datos posibles para luego ser usados de forma fraudulenta. Para prevenir phishing nunca responda a ninguna solicitud de información personal a través de correo electrónico, llamada telefónica o mensaje corto SMS. Y le recomendamos que para visitar sitios web, teclee la dirección URL en la barra de direcciones. Nunca por enlaces procedentes de cualquier sitio. ¿Qué son los hackers? Son delincuentes informáticos, e incluye a los cibernautas que realizan operaciones delictivas a través de las redes de computadoras existentes. Quienes adoptan por negocio la reproducción, apropiación o acaparación y distribución, con fines lucrativos, y a gran escala, del software desarrollado por otros. Para prevenir ataques contra los hackers debemos usar los parches de seguridad que ofrece cualquier sistema operativo y el firewall, el cual es un sistema que protege una red de ordenadores contra los intrusos. En conclusión. Con todo lo anterior no se puede afirmar que la seguridad perfecta existe. Pero al menos se pueden adoptar distintas medidas preventivas que impidan o minimicen las vulnerabilidades de nuestro equipo de cómputo y así proteger nuestra información. Por su atención gracias.